El romántico, holo negro Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida de dichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre tu protección Wilson Music Productions Suscríbanse, activan la campanita Como seguí al marino Van guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Traybol de cuatro hojas Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida de dichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte